Saludos a Mikey Nau, a Betito Castillo, a Ángel Vigales, a Aldo Cinco Villapán, a Cueno Valencia Para mis amigos que me apoyaron en el video del cerro Se llama Pocho, Benny, Chuchi, Kilo, Alan, a mi amigo Gordo, a mi amigo Brandon Los que estuvieron pues y a mi amigo Hugo también A mi amigo Pepe Games que también me ayudó a conseguir, promocionó casi mi canal Así que y eso fue en todos los saludos y recuerden que si tienen saludos o comenten Ya es como mi nueva sección para mi canal, entre los saludos Así que pues empecemos con el video Hola a todos, soy Juanca, bienvenidos a otro video para mi canal Yo iba a subir un video para el día viernes o mi sábado Pero no tuve chance porque tenía problemas en el celular Porque estaba lleno la memoria Por cierto, tuve muchísimo apoyo amigos Tuve mucho apoyo en el video Pues cuando fui al cerro Tuve como 123 visitas No me lo puedo creer Sería como mi primer video con más visitas del año Y también pues el día de la Frenson También tuve mucho apoyo Muchísimas gracias gente Alan llegó a los 68 suscriptores No manches Fue como Le dije una semana que llegué a los 40 Y hace dos semanas o tres que llegué a los 30 suscriptores Y mira ahorita 68 suscriptores Gracias gente Les agradezco un montón Y espero que Las pasen bien y todo Un apoyo Les agradezco Cambiando de tema Vamos a jugar Free Fire Jugar por squad Con mi primo Juan Mi primo Orlando Y mi prima Quetzali Este Y hablando de Free Fire Hice una colaboración Con mi amigo El Pepe Games El que les acabo de decir Hace unos minutos Jugamos una partida Y Y estábamos haciendo locuras Que ya tiene canal Y No manches Hicimos una colaboración Si lo quieren ver Se los voy a dejar abajo En la descripción De este video Pero bueno Bueno les voy a dejar Con el gameplay De mis primos Y nos vemos Para el siguiente video Solo deja un like Y que te suscribas A este canal Y un saludo Y nos vemos Para el siguiente video ¡Suscríbete al canal! Chau! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!